Mora, por Nancy Morejón. ¿Quién fue la Mora? ¿Quién es la Mora? Aunque pueda parecerlo por su estampa y su carácter, la Mora no nació en la Siria ni tampoco fue una faraona. La Mora no puede ser nadie más, no puede ser otra que nuestra Mora inmasecada, una cantante que tuvo un reino y que esta noche nos acompañará. Una voz fresca y personal, tan cubana, que entró por la puerta grande de la canción romántica con una sola credencial, la de su corazón que fue una flor de acero, una libélula de las avenidas sin sueño, de los bulevares en la alta noche, plantada como una ceiba esplendorosa en la pista de San Susi, como solista del afamado Cuarteto de Aida. Así comenzó la leyenda de aquella muchacha tal vez infeliz, de cuerpo leve y mirada tranquila, llena de sentimientos encontrados, deambulando en la gracia del barrio, apoderándose de esa cadencia en el decir que ahora añoramos. Nadie podría afirmar cuándo ni cómo afloró en Moraima secada ese temperamento suyo parecido al rumor del viento que traen los huracanes en el trópico, que la marcó y la convirtió en la elegida de todos los públicos. Ese temperamento determinó que los cubanos la hiciéramos volver a nacer y la volviéramos a nombrar como la Mora. Moraima en la escena era eso mismo, un rumor y un lamento, un lamento de vida, una queja de muerte que tiempo después, mucho tiempo después nos la quitó sin contemplaciones, contemplaciones abstraídamente, como se afirma en el profundo bolero de un príncipe llamado Jorge Mazón. ¿Qué es de la Mora? Alguien pregunta. La Mora, ¿a dónde fue? Alguien recuerda. Hay un guije que huye, un saxofón lamenta su partida. ¿Dónde estás, Moraima, amiga, si te has quedado por siempre entre nosotros? Suena tu voz en medio de la noche para decirnos cosas del alma, para traernos ese alivio que sólo tú supiste dar, para levantarnos del pesar de las madrugadas perdidas. Vuelve aquí, por favor, te lo estamos pidiendo. Vuelve a tu reino limpio de Velascoaín, al de la Alamera de Paula, al de la Plaza Vieja, y vuelve a entrar a los bazares, a aquel bazar de la nueva vida otra vez. Ven a estas tablas, a este escenario, porque entre bambalinas te está esperando Orlando de la Rosa, con un payaso ya sin lágrimas, con una vieja luna para ti, que es decir, para nosotros. Acéptala, y vuelve a cantarnos tu dulce canción, una simple canción de amor, en este reino tuyo, que habitamos contigo, noche por noche.